Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 12 al domingo 18 de septiembre del año 2022 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Donde quiera que te encuentres, te mando un abrazo de luz y espero que te encuentres muy bien Bueno, desde el punto de vista personal, mando un saludo muy afectuoso a una querida amiga que se encuentra en Brasil y Elaine, te mando un besote, hoy cumples años, hoy es 9 de septiembre cuando estoy grabando este video y a Elaine la conocí aquí en México cuando vivieron una temporada y ella y su familia aquí en México y la verdad es una de las almas con las que haces clic y que bueno, por esa vez del destino, pues sabes que muy probablemente ya no llegues a ver pero que te da gusto saber de ella y bueno, pues hoy cumpleaños, entonces sé que estás escuchando este video y bueno, te mando un abrazo de luz y ya sabes que te quiero mucho Bueno, por otro lado, en cuanto a mi situación personal con la familia se ha grabado bastante y los egos han surtido y fluido a todo lo que da y bueno, en resumidas cuentas mi madre tiene un enojo extraordinario hacia la situación misma y lo desquita perfectamente conmigo de hecho me reta a ver si nos podemos pelear y este, y mi hermana pues disfruta esta situación y este, y bueno, la cuestión es para hacer el cuento corto de que pues es una situación muy difícil y quien sufre dentro de toda esta situación es mi padre por la falta de decisión de los doctores por el retraso en poder por fin darle morfina parches de morfina que son bueno este, realmente una cosquilla no es gran cosa morfina ya suena así como ¡oh! muy fuerte pero es, este, creo que de hecho la cantidad más baja de morfina que existe en el mercado y este, y en el parche, bueno, pues menos pero, por lo mismo, gracias a Dios después de mi insistencia de casi tres semanas por fin le dieron algo contra el dolor y, este, pasó una relativamente buena noche y, bueno, espero que le incrementen la dosis y que, porque siguió teniendo dolor, dolor el día de hoy pero, bueno, espero que, este, le incrementen la dosis y tenga menos dolor y una vez que tenga menos dolor pues va a ser un poco más participativo y, este, y tal vez no trascienda tan rápido como este, yo pienso que la verdad sí ya he emprendido el camino pero, bueno, igual estoy totalmente errado que sería, pues, lo mejor del mundo pero yo no puedo entender cómo si se dice que se ama a un ser amado se le niegue un tratamiento contra los dolores por tres semanas y menos desde el punto de vista de los médicos este, pero bueno este, cada quien con su conciencia me peleé por lo mismo con mi madre alzando la voz por mi padre y nunca me imaginé este escenario francamente este, pero bueno así son las cosas y aprendizaje dentro de todo esto es el, por un lado pues cada quien tiene sus convicciones su manera de pensar y pues yo defendí las mías y las de mi padre y veo que no llego a ningún lugar entonces este pues estar en paz conmigo y con Dios y con mi padre yo me despedí de él este probablemente le llegué a ver mañana pero uno nunca sabe entonces bueno preví un poquito y este me despedí internamente de él y por otro lado pues alejarme emocionalmente de toda esta situación y de mi madre y mi hermana este cuyos ellos andan flotando por los cielos este a cuestas de mi papá y bueno eso me crea un enojo gigantesco igual el enojo que mi madre pues me demuestra que no el desamor que tiene hacia su hijo ¿no? este y la preferencia que tiene ante su hija este pero bueno pues ni modo este eso ya con el tiempo o se mejorará o de plano pues queda siendo como es pero por las reacciones de mi madre la verdad ahorita mi interés tengo en tener una relación cercana o buena este por el mismo enojo que tengo entonces pues que no me coma el enojo que no haya un resentimiento a futuro entiendo emocionalmente entiendo psicológicamente que todo el mundo pensamos diferente este sentimos diferente entendemos diferente creemos diferente ¿no? y respeto todo eso pero no a cuestas de otra persona ni de la vida y muerte de otra persona y mi madre se ensañó con estos médicos que son pésimos y de ahí no los quitas entonces pues no puedo hacer nada ese es el resultado entonces es siempre evaluar qué puedo hacer qué puedo cambiar qué no puedo cambiar con qué puedo vivir con lo que no puedo vivir y entender mi punto de vista más no puedo hacer ¿bien? entonces bueno quería comentar esto porque pues una situación similar se puede presentar en tu vida y creo que es muy importante el saber lidiar con ellas en ningún momento le falta el respeto a nadie grité sí de enojo de frustración obviamente soy humano pero hasta ahí entonces bueno así va a seguir la situación y de hecho mi madre hoy por ejemplo buscó la pelea telefónica y pues mi conclusión fue decirle no te escucho ¿qué dijiste? y entonces bueno yo creo que eso ya le metí un freno y se dio un poquito cuenta de que este pues no 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 era el camino ¿no? entonces bueno hay alternativas siempre y evadí la confrontación y sé que mi hermana también está buscando una confrontación y como voy a ir mañana a verles pues también de alguna manera la voy a poder evitar y ya bueno es lo que quería comentar la próxima semana este voy a Estados Unidos a brindar esta exhibición de arte en Dallas y bueno ahorita por ejemplo si escuchan es el teléfono le pedí a la enfermera que si habían llegado los doctores que iban a llegar a las 5 ahorita son las 7 de la noche le dije yo tengo que hacer mi video le voy a pedir que pues entonces no me hablen porque de por si no tiene caso de estar escuchando la conversación si van a tomar sus decisiones nada más déjenme saber que decidieron y ahorita voy a hacer el video por favor no me hablen y miren pues ahí estaba la llamada o sea como si estuviera hablando contra una pared pero bueno la cuestión es que estaba diciendo la próxima semana voy a hacer la exhibición en Dallas y puede ser que justamente estando yo trasciendo a mi padre y tenga que regresarme espero que no digo son solo 4 días no es tanto tiempo pero bueno el sarcasmo a veces está todo lo que ha dado la ironía y bueno vamos a ver que pasa yo tengo mucho entusiasmo de la exhibición esta se ha pospuesto por 3 años era la que va a ser en Nueva York originalmente y pues pagué el doble de lo que costaría hoy en día la de Dallas pero bueno así es la situación y hay que hacer agua de limonada con los limones como dice el dicho y como decía al principio del video ahorita con lo de mi papá hay que saber adecuarse a la situación hay que saber lidiar con los egos hay que saber lidiar con la situación el no dejar que le falten a uno el respeto dar su punto de vista ser claro ser amoroso y si ves que pues no llegas a ningún otro lugar este pues ni modo ¿no? hiciste lo mejor que pudiste y yo creo que aparte lo grave dentro de esta situación es que todos los demás personajes piensan que están haciendo lo mejor dentro de la situación y no se dan cuenta que lo que están haciendo es lo que quiere su ego y necesita su ego y no lo que necesita el protagonista de la historia que en este caso es mi padre pero bueno yo no quiero hablar mucho del tema de mi papá abocándome a este tema ahorita de la de la exposición en Dallas este pues espero que sea algo exitosa necesito también pues ya que haya venta este los anuncio también estoy estrenando mi página web de arte de mis pinturas voy a poner aquí la liga para que la puedan visitar y vean las cosas que hago si la pueden recomendar si la pueden compartir se los agradeceré también voy a poner la liga de la exhibición ahí tiene toda la información es una liga muy larga la voy a cortar con tiny girl porque este si no no va a caber en el video y ahí se pueden conseguir los tickets este hay tickets que también de estudiantes hay tickets de entrada que no cuestan nada siendo profesionista este entonces bueno hay checa y este creo que el ticket más costoso por los tres días para las dos ferias que son simultáneas la del diseño y la de este arte es una en un edificio la otra en el edificio contiguo se puede ir caminando y se tiene con este pase dos accesos a ambas ferias entonces bueno voy a poner ahí también la liga bueno ahora si que una introducción super mega larga y de 11 minutos empecemos con la lectura saben que empiezo con las cartas de Torrin Virtue me sigo con las mías y termino nuevamente con las de Torrin Virtue de la sanación con los ángeles y estas las de la Virgen María muy bien vamos a ver que es lo que nos dice la Virgen para esta semana vamos a ver voy a hacer un último comentario en cuanto a mi papá mientras estoy mezclando las cartas el ego de uno de los doctores es tan elevado que osó decir que mi papá no tiene dolor que este pues lo lo poquito de dolor que tiene pues no es dolor en realidad que es por estar acostado todo el tiempo así como que el viejito flojo de 91 años este por falta de movimiento tiene dolor tiene dolor en la espalda y eso a mí me exasperó porque dije ¿cómo es posible? si el paciente está refiriendo que tiene dolores el médico lo ignore y sepa además mejor qué es lo que está sintiendo el paciente entonces su ego fue tan grande decir no es que el dolor como tal el dolor fuerte se ve muy diferente y pues yo siendo ortopedista pues sé de lo que estoy hablando entonces bueno el dolor como sabemos pues se percibe muy diferente cada quien somos muy diferentes cada quien tiene un umbral del dolor diferente para mí es un tema muy muy subjetivo pero yo parto de la idea de que si alguien dice que tiene dolor es que tiene dolor tan sencillo y no hacían caso hacían caso omiso de esta situación le preguntan a mi papá mi papá ¿dónde está todo el cuerpo? o sea por fin como dije logré que se escuchara la voz de mi papá e hicieran caso pero también era de ay pues vemos de paracetamol le dije el paracetamol lo estamos dando y no sirve de nada le hace cosquillas si necesita morfina y este de hecho fui con otro médico preguntando y me dijo no sé por qué no le están dando nada que les den esto y los 3, 4 médicos a los que les platiqué la situación igual que el psiquiatra todos son de la idea que sí empezó el proceso de transición estas son las señas hay que facilitarle la situación hay que ayudarle a que no tenga dolores hay que ayudarle a que se sienta cómodo que esté bien y demás yo asumo que la gente como mi papá no es no es hombre de fe pues está lleno de miedos y angustias ¿no? del qué va a ser cómo es la muerte o sea por qué me duele millones de preguntas que tienes aparte de que bueno está demente entonces este pues como decía el ego a veces destruye al grado al grado de que pues por este médico me peleé con mi mamá al grado que mi mamá así como que bueno pues mira yo prefiero la versión de tu papá digo de este médico porque pues es la que se me acomoda ¿no? es de ver la realidad no, no lo digo así pues pero es una es la situación me voy por la versión que quiero escuchar y la otra me hace totalmente incómoda y pues no la quiero escuchar y mi hermana igual tacharon de idiota al psiquiatra que no sabía lo que estaba haciendo y bueno ahorita está pues ahora sí que las cosas por su propio peso caen pero yo lo que voy es a cuestas de la salud y el bienestar de mi papá y también por otra parte de la relación que tengo con mi madre porque esta mi madre estaba empecinada y su argumentación era si el doctor tal por cual dice que mi esposo no tiene dolor es que mi esposo no tiene dolor yo le creo a este médico y él es médico y él sabe lo que dice ¿no? y este al grado de pelearnos y mi mamá casi como dándome a entender pues mira si me estás dando a decidir entre tú y el doctor quiero al doctor ¿no? entonces bueno una situación sumamente difícil pero bueno entonces aguas con los doctores este porque el chistoso es lo que he estado pensando todos estos días que bueno ¿cuál es la labor de un doctor? pues es ayudar al prójimo ¿no? digo para mí lo sería pero pues la gran mayoría no es el estatus el dinero el ego y entonces bueno el tema del ego esta semana y estos días ha sido lo que me ha hecho pensar y batallar mucho pero bueno veamos vamos a ver qué es lo que dicen las cartas este y yo espero que a mí me ayude en lo personal salirme un poquito del país de la situación y porque la verdad me duele mucho esta situación este no duermo bien y y se me hace una falta de respeto y de amor extraordinario hacia mi padre de que no lo dejen morir en paz francamente así tal cual pero bueno vamos a ver la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente mercy gracia la gracia divina ojalá y pueda trascender mi papá eso sería maravilloso igual nos están pidiendo mostrar nuestra propia gracia hacia los demás ¿verdad? hablando del tema bueno ahí está Gabriel con la gladiola y dice I'm kind and thoughtful toward myself and others yo soy amable y considerado hacia mí y hacia los demás pues prácticamente es un poquito lo que estaba diciendo lo que pues no puedo cambiar este lo entiendo pero pues no lo puedo cambiar entonces lo mejor es retirarme ¿no? tanto física como emocionalmente sigo ahí el teléfono ahí está y sigo haciendo las cosas que debo de hacer en cuanto a responsabilidades familiares llevo la administración de ambos hogares desde hace cuatro meses ¿no? toda la correspondencia tanto en México como en Europa pero bueno vamos a ver pero el día lunes y martes la carta dice decisión pues espero que sea la decisión de ellas porque yo la mía ya la tomé dice Arcángel Raciel espero que no tengan que decidir si voy a seguir en contacto con mi madre y con mi mamá no creo Arcángel Raciel no te distraigas ni pierdas tu enfoque a ver va otra vez no te distraigas ni pierdas tu enfoque guíate por tu intuición y toma una decisión de la vasta gamas de oportunidades no hay errores ¿ok? bueno probablemente por ahí vaya el asunto para el miércoles y jueves la carta dice manifestación sería justo el día de mi viaje vamos a ver dice Arcángel Uriel la manifestación es la respuesta al pensamiento positivo del decreto aunado a una emoción positiva y su visualización cosecha amén bueno no esto suena algo positivo entonces aquí se va a manifestar algo positivo esto es este abundancia es bienestar es Uriel ¿no? entonces es mucho pero de algo positivo es el resultado como dice la carta de algo positivo entonces bueno vamos a ver para el viernes sábado y domingo la carta dice amor incondicionado huaca cartelas ese fin de semana mi mamá va a estar sola y es su cumpleaños entonces y dice y dice Arcángel y dice Arcángel Chamuel toda la corte celestial te ama respétate y llámate a ti mismo y a ti misma al hacer esto reconoces tu divinidad comparte ese amor incondicional de hecho de hecho estaba pensando relacionado a mis padres siempre ha sido muy compleja llevan casados más de 60 años lo cual yo lo admiro por una parte bueno por todas las partes en realidad no debe ser nada fácil convivir con un ser humano tanto tiempo y por lo mismo entiendo la dependencia de mi mamá mi mamá creó una dependencia muy muy pues enfermiza porque se perdió como persona mi mamá no sabe quién es entonces se confunde a veces con amor incondicional pero no lo es el amor incondicional es muy diferente el amor incondicional solamente lo puedo comparar como el amor de un padre o de una madre ¿no? como dice la palabra donde no hay condición alguna el amor es tan vasto y tan grande y tan maravilloso lleno pleno este que no hay limitaciones ni condiciones ¿no? entonces bueno nada más quería hacer este comentario porque este como cumpleaños mi madre puede ser que mi papá se despida justamente ese día entonces bueno vamos a ver qué es lo que pasa decisión manifestación y amor incondicional entonces bueno manifestación entonces si esto es positivo y es justo el día que bueno los días que llego y empiezo con la exhibición podría ser que llegando el primer y segundo día ya venda algunos cuadros que eso sería maravilloso por otro lado quiero aprovechar estando ya y me quiero poner la vacuna símica que no la vamos a tener aquí en México y a través de un conocido voy a sacar la cita y me la voy a poner y de lo que tengo entendido hay dos tipos una que es de una sola dosis pero no es la común y la otra en la que sí es más común que es la del laboratorio danés es el de dos dosis y es una dosis un mes y al siguiente mes la siguiente dosis estoy muy entre ahora sí que aquí decimos entre azul y buenas noches esa coloración del cielo que es un azul súper intenso que casi parece negro pero aún se distingue el azul en todas buenas así como entre azul y buenas noches que estamos indecisos entonces bueno quién sabe puede ser que en octubre regresara por unos días a ponerme la segunda dosis ya veremos pero es mejor una dosis que ninguna y qué más quería comentar bueno como saben también va a ser el 15 de septiembre el día del grito que es del día 15 al 16 de septiembre este es nuestro día nacional el día de la independencia de México y este hay también siempre batallo con los americanos bueno con los gringos digamos americanos está mal dicho con los estadounidenses este porque ellos piensan que nuestro día de independencia es el 5 de mayo que es la batalla de Puebla y bueno esa es la ignorancia de todo un pueblo y es donde como decía para que le batallas ya déjalo no así está sí órale el 5 de mayo está bien no hay problema seamos generosos tenemos dos días de independencia entonces bueno es el día de independencia aquí en México y va a ser justo el día de mi partida de Estados Unidos y regreso el día lunes entonces bueno normalmente no anuncio por internet o por videos mis viajes por la seguridad o inseguridad pero bueno en esta ocasión hice una excepción son tan solo 4 días no va a pasar nada todo va a estar bien y este tengo gente que cuida mis mascotas y que tiene la seguridad de la propiedad y bueno todo va a estar bien bueno vamos a terminar la lectura para quienes celebran algo o cumplen años como mi madre la carta dice amistad pues bueno a cuanto a mi madre se refiere espero que esto nos brinde la oportunidad de tener una buena amistad veamos que pasa yo entiendo el enojo yo entiendo también la manera de reaccionar pero no se vale que lo hagas a expensas de tu hijo ¿no? y de hecho mucho tiempo no dije nada y me lo tragué justamente por la comprensión donde dices bueno no pasa nada ¿no? está reaccionando así por esto pero ya cuando es así como ya en un plan muy personal de a ver ¿no? quiero la batalla y quiero la pelea y te estoy retando ¿no? entonces si ya se pone diferente el escenario y me río un poquito porque pues es ridículo prácticamente el no poder lidiar con tus emociones el nunca haber afrontado la realidad este el haber vivido una fantasía tanto tiempo y bueno esta es la familia que me escogí es la familia que pues tal vez por todas estas situaciones pues como almas ¿no? me han ayudado a que me brindara la oportunidad de conocerme de ver que soy una persona sumamente capaz fuerte que se yo amoroso que pues ellos no y tal vez dan el ejemplo o han dado el ejemplo de qué es lo que no hacer para que yo haga exactamente lo contrario no tengo ni idea ya cuando yo trascienda ya entenderé este y les daré probablemente las gracias por la por la actuación que tuvieron en esta vida este luego nos tomamos muy en serio las cosas y lo que está pasando al fin y al cabo quien decide es Dios este y bueno vamos a ver qué pasa ¿no? abajo de estos videos desde todo este año estoy poniendo dos es que no sé textos proverbios pensamientos ¿no? y pues léelos que los comparto con mucho amor y luego se me olvida también las cosas básicas como maestro reiki ayer me dejé dar masaje porque estaba sumamente tenso y como he dicho pues no he dormido bien y si ayudó algo pero cuando llegó el masajista me preguntó de hecho ¿no tienes incienso? le dije sí y uno que me encanta y antes daba meditaciones y pues todos los días prendía incienso y limpiaba la casa y hacía mi ceremonia y dije hace años que no lo hago hace años que no pongo una veladora de 24 horas constante y bueno es lo que voy a hacer ahora terminando el video este voy a poner la veladora y voy a poner el incienso y son cosas básicas ¿no? de la espiritualidad y se te olvida de repente dentro del día a día y esos recordadores a mi me encantan este y pues nada más tan solo oler el incienso y el practicar un poquito de reiki y hacer meditaciones y rezos para que trascienda en paz el alma de mi padre este me van a hacer sentir muy bien fuera de toda la dinámica familiar y demás ¿no? entonces lo que sí a veces nos tomamos muy en serio toda la historia y lo importante es no engancharse no ofender no lastimar y este y así los demás lo hacen pues ya quedan conciencia de ellos ¿no? con mi hermana sí tengo la sensación que hay el dolor que le que provoca hacia los demás es con saña es pensado es con gusto ¿no? este entonces dices bueno pues ni modo hay gente así pero pues yo no lo voy a permitir ¿no? yo hasta tal lugar y ya y todo lo demás pues te ignoro y ya o sea no no tiene fuerza lo que estás donde tú crees que tienes fuerza pues no lo tienes y ya tan sencillo ¿no? bueno les mando un abrazo de luz donde quiera que se encuentren si tienen chance de ir a Dallas vayan a ver la exhibición va a estar muy padre digo dos exhibiciones por el precio de una se me hace una oportunidad bueno para quienes les gusta el diseño y el arte se me hace muy buena oportunidad yo no conozco Dallas y este y bueno pues me la voy a pasar bomba espero les mando un abrazo de luz donde quiera que se encuentren y pues recuerda da siempre lo mejor de ti eres amor provienes del amor eres luz provienes de la luz interactúa así y este no hay nadie que sea mejor o nadie que sea peor todo mundo está haciendo realmente creo lo mejor que puede dentro de sus posibilidades conocimientos creencias y demás no hay víctimas no hay victimarios este esto contradice un poquito todo lo que dije anteriormente pero me refiero a un plano mucho más elevado y mucho más espiritual entonces este son son más bien acuerdos que se hicieron entre las almas ok y pues nada es para siempre y todo puede cambiar eso es lo importante que mantengamos abierta esa mente y que el universo es amplio generoso con mucho amor siempre hay escenarios muy muy diferentes entonces manténse en mente no tiene que ser así como uno piensa que tiene que ser bueno hasta la próxima ocasión que estén muy bien por favor comparte este video si te es posible lo hago con mucho amor hasta la próxima ocasión Namaste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!